11 personas fallecidas al cuarto día de vacación es lo que reporta Protección Civil, la mayoría de muertes en accidentes de tránsito. El caso más reciente es el de un menor de 13 años, quien se dirigía a una excursión a bordo de un camión. Y es que los accidentes siguen poniendo la nota negra en estas vacaciones. Se dirigía este camión de tipo pesado, en el que se transportaba a un buen grupo de personas. No hemos precisado el número, pero dentro de los cuales destaca este hecho lamentable que iba este menor. Y nos informan que a la altura justamente del desvío, dejando ya la carretera para incorporarse hacia el turicentro El Jícaro, es que sucedió el percance, el muchacho cayó de la plataforma del camión y los golpes son los que han provocado la muerte. 154 accidentes viales, 87 lesionados, 28 rescates, 5 incendios, sumado a las 11 personas fallecidas, son los datos hasta este martes. Todos presentan una reducción, sin embargo, aún faltan los días más fuertes de las vacaciones, 5 y 6 de agosto. El total de incidentes del año pasado fueron 348 y este año 284, es decir, tenemos un 18.39% de reducción. El incremento de controles vehiculares para persuadir a los automovilistas y así disminuir los accidentes y muertes, es la apuesta de las autoridades, instalando 152 retenes e imponiendo 3.463 esquelas, la mayoría por excesiva velocidad. Hemos realizado 152 controles y alcoholemias, pruebas de alcoholemia realizadas junto con el Instituto Toxicológico y la Unidad Médica Antidoping, un total de 3.230 y de estas han salido conductores peligrosos 35. Con estos datos se refleja una disminución de conductores peligrosos, pues a la misma fecha, el año pasado se reportaban 38 versus los 35 de 2015. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.